El debate de control político citado por la oposición sobre las chuzadas y perfilamientos del ejército contra políticos y periodistas fue el escenario de duras acusaciones entre los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe. El expresidente y senador Uribe nos quedó debiendo la explicación de cómo fue que obtuvo de fuentes de inteligencia militar los datos de unas coordenadas donde se produjo una operación para extraer de una zona de conflicto armado a uno de los negociadores de ese entonces del proceso de paz, un comandante de la guerrilla de las FARC, cuya posición fue revelada en su cuenta Twitter. A pesar de que yo hice una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por este gravísimo hecho en abril de 2013, hasta hoy no tenemos respuesta de esa circunstancia. O este otro hecho, el señor general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López fue comandante de la Central Técnica de Inteligencia entre los años 2012 hasta el 2014 y fue llamado a a calificar servicios por la operación Andrómeda. Para quienes no recuerdan esa operación, fue la operación en la cual se puso en evidencia que había una intención de obstruir mediante inteligencia criminal las conversaciones de paz que se estaban realizando en La Habana. Pues bien, el señor general en retiro Jorge Andrés Zuluaga es hoy ni más ni menos que concejal en el municipio de Tenjo por el Centro Democrático. O este otro dato, el general Jerez, quien también fue mencionado aquí por sus vínculos con la ñeñepolítica. Bueno, si bien esto no es una relación directa con el Partido Centro Democrático, sí lo es con el actual gobierno. El señor general en retiro está hoy vinculado a la unidad de restitución de tierras con un jugoso contrato de varios millones de pesos para supuestamente hacer una serie de asesorías sobre temas de tierras en esta importante dependencia de restitución de tierras. O el caso de lo que cuenta el coronel Milton Eugenio Rosso Delgado a la revista Semana, que él se le dio la orden de pagarle dineros a un supuesto periodista cercano al uribismo, comillas, muy conocido por tener procesos judiciales por golpear mujeres para que publicara cosas falsas, amañadas, sacadas de los perfiles que estaban haciendo en la inteligencia militar. El Partido Centro Democrático le debe explicaciones sobre todos estos hechos al país, por supuesto. Décimo segundo, la doctrina del enemigo interno. Por supuesto que la doctrina del enemigo interno sigue estando en el fondo, en el fundamento de todas estas operaciones de inteligencia criminal. Los relatores especiales de las Naciones Unidas contra ejecuciones extrajudiciales, contra la tortura, el relator Michael Frost, que estuvo en Colombia el año pasado, han recomendado insistentemente al gobierno colombiano que se elimine la doctrina del enemigo interno de los manuales de formación del Ejército Nacional. Pero eso no ha sido posible y por eso sigue ocurriendo que periodistas, dirigentes políticos de oposición, defensoras y defensores de derechos humanos, magistrados de las altas cortes, sigan siendo sometidos a esta clase de operativos de carácter ilegal. Décimo tercero, bastón, inteligencia ilegal y asesinato de líderes sociales. Un aspecto que llama poderosamente la atención de lo que hemos podido conocer es que los generales que estarían involucrados en vínculos con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales han desarrollado sus tareas en zonas en las cuales se ha producido el sistemático asesinato de los líderes sociales. Y aquí la pregunta obvia es, entonces, mientras que estos generales estarían resguardándole la espalda al Clan del Golfo y a otras bandas criminales, estas organizaciones estaban asesinando a los líderes sociales, ese es el panorama. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Valle, en Cauca y en Nariño, según lo que cuenta la misión Cóndor con relación a la protección del Clan del Golfo, o lo que ocurrió en Medellín cuando el general estaba vendiéndole armas y salvoconductos a la oficina de Envigado mientras eran asesinados siete líderes sociales en esta ciudad, o mientras el general Aranguren, hoy retirado del Ejército Nacional, estaba negando que hubiera águilas negras mientras asesinaban a tres líderes sociales en la vereda La Esperanza, en el departamento de Putumayo. Aquí nos deben explicar la relación entre esos hechos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales y el asesinato sistemático de líderes sociales. Decimocuarta consideración, señor presidente y senadoras y senadores y señor ministro. El peligro sigue vigente. Yo quisiera que se nos explique qué se va a hacer con los otros 240 oficiales y suboficiales que supuestamente están vinculados a estas redes criminales. Décimoquinta, ¿quién estaba vigilando al secretario general de la presidencia? Este es un asunto que debe ser aclarado, por supuesto, porque quien estaba en esa operación debía ser muy poderoso. Que no nos vengan a decir ahora que esta operación que se estaba desarrollando era una operación simplemente de unos cuantos suboficiales. Sí, aquí lo que está en juego es ni más ni menos que una operación que vincula ni más ni menos que al secretario general de la presidencia, el doctor Isma. Debió ser alguien muy cercano, debió ser un poder inmenso el que estuvo detrás de esas interceptaciones y seguimientos a alguien tan cercano al presidente. Décimo sexta consideración, y con esto voy concluyendo. Se requieren, como lo hemos dicho hasta la saciedad, reformas estructurales en la fuerza pública. Ya dije, hay que abolir... Senador, senador Iván Cepeda. Sí, señor. ¿Cuántos minutos necesita? Necesito tres minutos más, presidente. Con gusto, continúe. Se requiere que se reforme la doctrina del enemigo interno porque con ella han sido no solamente espiados, sino asesinados miles de opositores políticos en Colombia, como fue el caso de la Unión Patriótica. Se requiere una reforma estructural a la política de ascensos. Y por eso es que vamos a presentar con el senador Sanguino un proyecto de ley con las bancadas de oposición para hacer esa reforma. Se requiere la depuración de los mandos de la fuerza pública, no más puerta giratoria. Se requiere una ley verdadera de inteligencia y contrainteligencia que cree controles reales y efectivos a la industria de espionaje político y criminal que ha habido en Colombia. Y mi último mensaje, con todo el respeto, pero también con toda la firmeza. No nos vamos a dejar silenciar. Este es un debate de la oposición y por eso quiero afirmarlo de manera tajante. Ministro, se lo digo a usted, se lo digo a su partido, se lo digo al jefe de su partido. No nos vamos a dejar callar ni silenciar. Sobre los perfilamientos, he repetido claramente en nombre del Centro Democrático que nosotros no estamos de acuerdo con perfilamientos en las fuerzas militares. Así provengan de fuentes abiertas, de lo que se encuentra en Internet o en los periódicos o en la televisión. Creemos que un perfilamiento sobre una persona que no ha cometido delitos le hace daño a la democracia. Crea sospechas sobre las Fuerzas Armadas de Colombia que tienen una bellísima tradición democrática. A los colombianos hay que recordarles que mientras los mexicanos se ufanaban de que tuvieron la menor interrupción democrática el siglo pasado durante 12 años, aquí fue de escasos cuatro años. Nuestras fuerzas no han estado al servicio de la delincuencia. Han estado al servicio de la democracia, señor presidente. Y cualquier desviación individual ha sido severamente castigada. Esos perfilamientos muchos los hemos sufrido. Yo recuerdo ese debate que ordenó el anterior presidente al senador que habla, como me lo confesaron los directivos del Senado de la época, basado en infamias aparecidas en las redes y en fuentes abiertas en contra de mi persona. Las informaciones que yo obtuve, mi teléfono ha vivido interceptado. En no menos de 90 días, 22 mil interceptaciones. No cambio de teléfono, tengo los mismos correos. La Corte Suprema los ha investigado todos. Desde el año 2010 no tengo relación con las Fuerzas Armadas de Colombia. Me protegen, como a muchos ciudadanos que también les prestan el servicio de protección. Cuando el anterior presidente manejó sobrepliciamente unas conversaciones en La Habana, muchos políticos aún cercanos a él empezaron a denunciarlo. Y eran civiles los que le contaban a uno lo que estaba haciendo ese gobierno. No, ninguna relación mía con las Fuerzas Armadas. Cuando empezaron a sacar clandestinamente a los cabecillas de la FARC al extranjero, muchos civiles se resintieron y también les daba miedo comunicar eso. Y entonces, cuando yo recibía esas informaciones, nunca de las Fuerzas Armadas, como lo acreditan mis redes, mi teléfono, mis correos, yo sacaba esas informaciones porque muchos tenían las represalias. Yo quiero recordar cómo en 2014, cuando nuestro partido irrumpía como un movimiento significativo de ciudadanos, se nos quiso afectar la campaña por todos los medios. Simplemente basta de mencionar esa creación de Santos y de Montalegre, del hacker, y basta de mencionar cómo me trataron de vincular a mí con Andrómeda para afectar nuestro buen nombre y afectar nuestra campaña. Y eso lo ordenaron desde la presidencia. Como me decían los periodistas que me acosaban, me asediaban, para que yo les hablara de Andrómeda. Quiero referirme a Rafael Nieto. Me veo en la obligación de salir en su defensa, señor presidente, porque Rafael Nieto es un gran ciudadano de Colombia, un profesional respetabilísimo. Si él ha tenido relación y apoyo con las Fuerzas Armadas, con sus integrantes, puede ser profesional, puede ser intelectual. Nunca ha sido beneficiario de informaciones sometidas a la Reserva, señor presidente. Y sobre otras personas mencionadas del Centro Democrático, este es un partido respetable. Este partido da las peleas de frente. Yo he mantenido la espada desembainada. Lucho con las cartas sobre la mesa. Si alguno de los que recibió aval del Centro Democrático ha incurrido en delitos, que lo examinen. Pero es el senador Cepeda quien tiene una gran deuda con el país. Este país no quiso investigar la parapolítica. Cuando tuvieron un acervo probatorio completo en los computadores de Raúl Reyes, simplemente dijeron que como habían sido recaudados sin permiso de las autoridades ecuatorianas, no tenían validez. Pero sí, en otros casos le dan validez al recaudo ilegal de llamadas. En esos computadores de Raúl Reyes hay varios correos que vinculan en la FARC política al senador Cepeda. Por ejemplo, uno del 18 de febrero de 2008, remitida al secretariado de la FARC por la colaboradora en el Comité Internacional de la FARC, la señora Ingrid Inguira Oines, del Comité Internacional de FARC. Leo exactamente lo que dijo la señora en ese correo, por pedido del compañero Iván Cepeda. Por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Resulta imprescindible que toda sea unificada para dar un golpe de efecto mucho mayor. De otros correos podrá decirse que era una mención que hacía la FARC de Iván Cepeda, muchas hechas por su amigo Iván Márquez, hoy prófugo, narcoterrorista, pero que no tenían el consentimiento de Iván Cepeda. Esta mención es por pedido de Iván Cepeda, señor presidente. Y debo recordar que la Interpol dijo que cuando las autoridades de Colombia recaudaron esos computadores en la selva ecuatoriana, los mantuvieron debidamente en la reserva de custodia. Nunca los alteraron. Al país le deben la investigación de la FARC política. Y hoy el senador Cepeda se escuda en los valores de la democracia y en la atractiva palabra de la paz cuando él no fue un luchador por la paz, sino un colaborador del terrorismo de la FARC. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.